Ya está completamente disponible Ubuntu 21.10, nuevas apps, nuevo tema, nuevo kernel, escritorio de Gino 40, esto y más, vámonos con ese intro y comenzamos. Y muy buenas a todos como siempre, bienvenidos a un sensacional video, déjame decirte que no todo es Windows 11, actualizaciones de Windows 11, siempre le he dado continuidad a los nuevos lanzamientos en cuanto a Ubuntu y justamente el día de ayer se acaba de liberar, ya está completamente disponible, Ubuntu 21.10 Impish Indri, que prácticamente estaba ya programado para ser liberado el 14 de octubre, así es que a pesar de no ser una versión de soporte extendido LTSC, si es una que llega cargada de algunas novedades interesantes, más que suficientes para justificar la actualización si es que quieres aprovecharla, así es que una de las novedades ya para entrar al grano, es que Ubuntu finalmente actualiza su escritorio a Gino 40, lo que probablemente es una de las mayores actualizaciones del entorno del escritorio de este Gino 3, y una que no pudimos ver en la versión anterior de Ubuntu, pues justamente ya está completamente disponible aquí. Habría que destacar que es la vigésima quinta edición de Ubuntu, Impish Indri, es la edición número 25 de Ubuntu, es una que tendrá soporte durante nueve meses hasta julio del 2022, cuando se recomendará actualizar a Ubuntu 22.04 LTSC, la próxima versión del soporte extendido. Las novedades con Gino 40 incluye desde el nuevo diseño de la vista de activación y un nuevo lanzador de aplicaciones, además con la nueva versión de Gino también se mejora ahora el soporte multi-monitor, y bueno, hay que destacar que también hay nuevos gestos para el touchpad y nuevas acciones para el ratón, además ahora las áreas de trabajo se organizan de forma horizontal, y ahí la lista de aplicaciones se accede de forma vertical, a diferencia del Gino 40 Vainilla, en Ubuntu se ha modificado para que el dock de aplicaciones siga apareciendo a la izquierda y las áreas de trabajo sigan arriba en lugar de abajo. ¿Y qué me dices del tema Yadulite? Basado en los diseños de la comunidad que se ha convertido en un nuevo tema por defecto en Ubuntu 21.10, es el mismo que cuenta con versiones claras y oscuras, a esto se le suman varios detalles como iconos actualizados y mejoras para hacerlo más consistente con el adwaita de Gino. Sin duda, también a destacar ZSTD, el algoritmo de comprensión de datos sin pérdida, que tenía un buen de años probándose, finalmente se ha utilizado por defecto en los archivos principales, lo que haría que en teoría esta versión de Ubuntu 21.10 se instale de una forma más rápida que las versiones anteriores, y bueno, hay que destacar que se incluye soporte para Wylan en equipos que usan los controladores propietarios de NVIDIA, nuevas versiones de LibreOffice, Thunderbit, Firefox, que en el caso de Firefox se ofrece por defecto en su versión Snap, y hay que destacar que se estrena con un error grave que hace que explote en determinadas circunstancias en las sesiones de Wylan, así es que, pues por ahí un pequeño error, si bien esperan corregirlo con el lanzamiento de Firefox 94 de noviembre, y prácticamente no se comenta nada de la demora que tiene todas las aplicaciones de Snap en su primer arranque, pero eso hay que destacarlo por ahí, y bueno, por otro lado, también se actualiza al kernel de Linux 5.13, está completamente ya disponible, diversos, como se les llaman ahí, diversos sabores de Ubuntu, así es que Ubuntu 21.10, Ubuntu 21.10, Ubuntu Mate 21.10, Ubuntu 21.10, Ubuntu 21.10, Ubuntu también, así es que todos esos enlaces totalmente directos van a estar abajo ahí en la descripción, de igual manera más información acerca de las notas de lanzamiento de Ubuntu estarán abajo también en descripción, como he dicho, ya puedes obtenerlo desde el sitio oficial que ya está completamente disponible, así es que siempre le hemos dado cobertura, cada vez que se lanza de una manera totalmente oficial una versión de Ubuntu, y esta no es la excepción, me he demorado un poco, un par de horas, porque se lanzó el día de ayer, que fue 14 de octubre, pero finalmente aquí tengo ya lo que es este video, me honra que ya esté completamente disponible Ubuntu, la versión 21.10, porque es una de mis distros preferidas, así es que déjame saber si has utilizado Ubuntu, o no, si te gusta, si eres Team Linux o eres Team Windows, déjame saberlo abajo en descripción, y finalmente recuerda como siempre suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones, y nos veremos hasta en un futuro video. Master Tutos fuera, pisado. Master Tutos fuera, pisado.